Todos tenemos que establecer ahora protocolos totalmente diferentes a nuestro trabajo habitual, a lo que veníamos realizando, tanto a nivel de pacientes, como a nivel de clínica, de centro, como a nivel de trabajadores, o sea, protocolos de protección y protocolos de desinfección para garantizar un trabajo seguro con los pacientes y cumplir con la normativa que ahora mismo se nos exige. Los protocolos de prevención, pues eso, en nuestro caso una buena mascarilla y obligar al paciente a que lleve mascarilla también porque nuestra proximidad, nuestro contacto es prácticamente encima, es muy directo. Entre cada paciente siempre se desinfecta las alas, se desinfecta la camilla, el material instrumental utilizado, se cambia la casaca o el delantal de protección o se vaporiza si es reutilizable, intentar dentro de lo posible que sea material desechable, suelos, mobiliario, tener que desinfectar siempre entre cada tratamiento. Por lo tanto, nosotros en nuestro caso hemos tenido que espaciar más el margen entre sesiones para tener tiempo para poder cumplir con todo ese protocolo. Nos pondríamos la bata para proteger la ropa, ¿vale? La ato, me la ato aquí bien. O bata, o la otra opción que vamos a disponer es simplemente un... Pues, voltamos bien, se puede hacer previamente también con agua y jabón, pero bueno, se supone que el desinfecte... Sigue, sigue ahí. Sí, esa es la zona que está en la cara, ¿verdad? Sí. Encima de la camilla, con su corte ya hecho, que estaría encima de la servilleta, por lo tanto el paciente...